Pasar una antorcha es una muy buena imagen, como un fuego gigante que yo creo que viejo me pasa después de que él iluminó un camino, para yo iluminar otro camino en otra etapa de mi vida, en otra etapa del mundo y efectivamente yo creo que tengo la gran responsabilidad también como papá de hacerlo con Silvestre y aprender de él y aprender del futuro, porque al final un hueste va quedando un poquito obsoleto y las nuevas generaciones son las que van abriendo estos nuevos caminos. Vamos a intentar darle un pegue más estilo invernal a punta de tralca, generalmente no se escala así porque está muy húmeda la roca, pero vamos a artificiar un poquito, vamos a ir trepando por donde podamos trepar, la idea es llegar al top lo más seguro posible, me acompaña mi papá. La montaña, los espacios naturales, la naturaleza en general son una herencia y eso hay que asumirlo, ya uno no solo hereda cosas materiales, uno también hereda valores, uno hereda pensamientos, una hereda formas, puntos de vista y creo que de repente eso es más importante que dejarle a un hijo una casa o un auto o una gran educación o una gran universidad, un gesto, un gesto que va a cambiar el mundo. Lo más lindo que puede hacer uno como papá es poder dejarle algo así de positivo, y siento que a ese pequeñín se le está quedando en algún lugar de su cabecita. Gracias por invitarme a Chaput. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video